hola como están bienvenidos a descubriendo talentos chicos para los que no saben qué es esto estoy reaccionando a sus talentos por acá les va a estar apareciendo el mail donde me tienen que dejar sus talentos solamente ese mail que está apareciendo en ningún otro mail y hoy vamos a ver celada por supuesto amor imposible ok comencemos y es que yo no sé cómo tener y es que no sé qué hacer para que esté bien si somos por los opuestos wow quiero decir algo muy buena voz me sorprendió y la letra por favor no me siento bien yo quiero flotar de una sola vez necesito acercarte y para poder besarte es que nena tu cuerpo es arte me encantas tanto como no te he conocido antes sé que no te merezco pero yo quiero escucharte que quieres seguir el cuento y que ya segunda parte llega hora de besarte si tú me encantas en verdad y si quieres yo te lo hago a acordar que me gustas tú solo no más le soy fiel a lo sincero y a ti no más si somos por los opuestos nena si es un amor imposible a los demás no hagas caso a lo que digan las demás es un arma suelta porque te puede dañar si somos por los opuestos nena si es un amor imposible a los demás no hagas caso a lo que digan las demás es un arma suelta porque te puede dañar y es que me encanta esa mina tarde como camina ella representa la belleza femenina que nada a ti te falte solo eso intentaría pero lo tienes todo así que solo estorbaría quédate conmigo enséñame a amar porque contigo yo me quiero arriesgar el ritmo el ritmo que vamos a pensar si somos lo que queremos el resto nos da igual si somos por los opuestos nena si es un amor imposible a los demás no hagas caso a lo que digan las demás es un arma suelta porque te puede dañar y es que eres mi ya y eso es verdad callaría todo para que puedas hablar haces que todo brille en esta oscuridad eres todo lo que quiero y te lo he dicho ya y me tiene mal y me tiene mal te juro que esa nena si me tiene mal ahora ni siquiera yo puedo pensar en otra cosa que no sea su caminar y es que yo no se como tener ella es una diosa perfecta ella mujer en tus besos tranjosos fue que me enrede me tienes loco por eso es que me quedé tu eres perfecta a mi todo esta mal no se que hiciste baby no te dejo de pensar no entiendo tu que me hiciste a mi mujer porque yo juro no te quiero perder si somos por los opuestos nena si es un amor imposible a los demás no hagas caso a lo que digan las demás es un arma suelta porque te puede dañar si somos por lo opuesto nena si es un amor imposible a los demás no hagas caso a lo que digan las demás es un arma suelta porque te puede dañar wow chicos literal que cada día me sorprende más y más un beat un flow una letra todos tenemos ese amor imposible no me encantó me super super encantó una voz impresionante muchas gracias en serio posta por dejarme reaccionar a sus talentos como siempre por en la cajita de inscripción les va a estar apareciendo el link del vídeo de su canal por si quieren ir a seguirlo realmente me encanta apoyarlos porque sé que cuesta muchísimo poder llegar tan lejos con la música no pero nada y creo que no sé aportando un granito de arena yo creo que haciendo esto es posible no te voy a decir gracias nosotros nos volvemos a encontrar en el próximo vídeo pero hasta entonces no deja de sonreír y disfrutarla bien bye